Oigan, vamos con Talina Fernández. Ya ves que el Coco, ¿no? El Coco Levi. Coco no, Coco no, Coco sí, Coco no. Pues el Coco Levi, que es el hijo de Talina, que está metido en serio problema, que lo despidieron de videocine por andar de cochino puerco, ¿no? Entonces, cuando le han ido a preguntar a la pobre Talina, ¿no? Este, pues se ha encanijado, ¿no? Ha mostrado la Talina. Así como la estamos viendo ahí. Sí, se enojó. Dejen de preguntarme. Pues ya se filtró la información de que ya le dio orden precisa a la producción de MasterChef Celebrity México, que si se le vuelve a acercar la prensa, ella se va del programa. La prensa no debe estar cerca de Talina porque le van a preguntar del Coco, Coco, Coco. De ahí viene el Coco. Y entonces ya dijo eso, fíjate, Talina. Bueno, Talina, pero pues si eres, esta señora es la dama del buen decir, debería saber cómo decir las cosas. Oigan, mi hijo no es así, ¿no? Mi hijo le están inventando. O decir, oigan, yo soy una madre, yo creo que lo mejor sería salir y decir. Vayan y pregúntenle. Como madre, no puedo hablar de mi hijo mal, nunca lo van a ver de mi parte. Lo respeto profundamente, respeto su vida. Ella ha sido muy coherente siempre en las entrevistas, tendría que serlo también en este. Te preparas un discurso, te preparas un discurso, lo contestas como es, como la dama del buen decir. A mi hijo lo amo y se acabó. Exacto. Y lo respeto y es mi hijo y va a contar conmigo para lo que venga. Exacto. Y ya, y se acabó el problema. A los hijos en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Pero ponerse así de que, no, si llega la prensa me va, ay, no, 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 eso no está bien, no está bien, ¿no? Lo de Sirven se llama amor, dice Exmasacoro. Dios sí, Cristo Redentor aplaca tu ira y tu rigor. ¿No te acuerdas cómo le rezaríamos a Eduardo Verasti? Pues no sé. ¿Qué aguanta, doña? San Lalo de qué, San Lalo de qué, ya ves que todo es como, o sea, el de los desamparados, ¿de qué? De los actores. San Lalo de los expresidentes, San Berastegui de los ex-managers depredadores, sálvame de todo mal, ¿no? ¿Te acuerdas aquella oración que había? Papi mío que estás en la cipersial, en la fresa. Don Charlie y Alex deberían escribir un libro con anécdotas incontables de los famosos, dice Soler. Ay, no, no, es que ustedes no saben cuáles son mis amigos, no saben mis amigos, incluyendo al buen Charlie, me han contado unas barbaridades que yo no puedo venir, o sea, yo ahora sí que como dice la Chapoy, valgo más por lo que me callo que por lo que digo. Mira lo que dice el Charlie Mapachito, más apreciado, dicen por ahí que desde antes Ricky Martin se le hincaba a ese santo. El que entendió, entendió. A ver, hay que decirlo porque aparte esto es muy público, no estamos revelando ningún secreto, pero sí es cierto que cuando Araceli Arámbula tronó con Berastegui, dijo que Ricky Martin se lo había quitado. Que Ricky Martin se lo... Entonces sería San Berastegui que se aparezca un Ricky Martin en mi vida, San Berastegui que no me persiga a un Araceli Arámbula. A ver, todos le hacemos a San Berastegui. San Lalito, ok, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? Bueno. ¿Cómo ves? Dios nos libre de Berastegui que se llave el diablo y que venga Jesús. Oye, vamos con... Bueno, al menos lo que sí es que la figurita sería un nombre muy bonito, ¿no? Sí, que malverde, ni que San Martín de Coro, ni que nada. Sería un muñequito, ¿no? Un muñequillo, sí. Berastegui sigue siendo además muy guapo. Como el mono que te mandó Normandrea. No es mono. ¿Qué es? Es San Miguel Arcángel que me lo mandó Normandrea. Ay, perdón. Dile, dispénsame. No está Normandrea, yo creo. Sí, sí, anda por aquí. Normandrea, dispénsame. Aquí está en mi casa y en mi sala el San Miguel Arcángel que me regalaste. Lo tengo aquí en un muy buen lugar. Lo tiene en el lugar protagonista de la sala, ¿no? Exacto. No, aparte la verdad es que sí nos cuida, ¿eh? Y luego que ahora hacemos el programa acá. Ajá. ¿Por qué crees que tiene la espada? Ahora, para los haters, el San Miguel Arcángel. ¿Qué huele? Viene acá. ¿Para qué es la espada? Es que te cuida, es un ángel, es un ángel que te cuida. Pero la espada, un ángel con una espada es como una pistola. Fíjate, qué buena pregunta acabas de hacer. Yo estaba viendo el programa, hay un podcast de un buen amigo de Monterrey que se llama Berno. Sí, tú, ¿no? Hizo su podcast. Su mamá es terapeuta y también se conecta con los ángeles. Ajá. ¿La mamá del Berno es terapeuta? La mamá de Berno. Hice una entrevista hermosa, búsquenla, porque de veras, Berno, aparte, conduce bien padre y es bien chilo. Y entonces, uno que es amiguero y conoce de todos lados. Y entonces, la mamá le preguntó él, le dijo, oye, ¿por qué las espadas de los ángeles? Eso se supone que es para matar a alguien, ¿no? Y le dijo, no, es que así es como los humanos los pudimos interpretar en su momento y pues ya se quedó así. Pero claro que un ángel no anda con arma. Qué chorera la doña. Se hace como que sí andaba medio en ácido. No, no, cállate. No, no, no. Hay mucha gente que sí cree en los ángeles, incluyéndome. Yo sí creo en los ángeles, tanto terrenales como los que. Por eso creo en San Miguel Arcángel. A mí me encantan los ángeles, pero los ángeles, California, vamos. Ay, Jesús. Urge. San Verasti, que me encuentro en Sugar Daddy, dice Gigi Ramírez. El chaborroco 80 nos manda un solarote de San Verasti. Ándale, aquí anda Norma Andrea, ¿eh? Los chacales. Allá anda Norma Andrea, vuélvele a decir, dispénsame. Dispénsame.